Juguetón, vamos a empezar a trabajar, a recaudar juguetes para los niños que menos tienen, donde no llegue el Santo Claus. Algunos de ustedes ya saben que este evento cada año se hace, bendito sea Dios que hemos tenido una buena respuesta. Desde hace dos meses nos están haciendo llegar los juguetes para nosotros poder reclutar la meta que tenemos para este año, que ahora sí, nos creció más la familia porque tenemos más niños, no nada más aquí en Reynosa, en todo Tamaulipas, y pues vamos a cumplir por ahí ya con los compromisos que tenemos de llevar un juguete porque queremos arrancar miles de sonrisas, es algo bien bonito, invito a la ciudadanía para que nos donen un juguete, los juguetes que nosotros estamos pidiendo, no queremos nada que sea de violencia, queremos juguetes didácticos, juguetes bonitos para los niños.